En Toluca, las mordidas no se hacen esperar, porque si conduces un auto de modelo antiguo, un vehículo descuidado, te echan el ojo para detener tu camino, con el afán de retener tu carro y mandarlo a un depósito vehicular, pero con pedir la atención, es suficiente para que no te quiten tu vehículo y puedas continuar tu rumbo. Bueno, como que si, ¿no? Sí, güey. Sí, está bien. No, no, no. Sí, güey. Sí, le dio, güey. Punto de extorsión.